Nunca vi maravilla tan grande como la mujer cubana. José Martí Cubanas Mi invitada de hoy es una cantante profesional graduada en el Instituto Superior de Arte. Su género musical preferido es el bolero, por eso ganó el gran premio en el primer concurso de boleros de oro, también en el primer certamen Mariana de Gonich de canción popular. En Cubanas, Leonor Montesinos Castillo, más conocida como Leo Montesinos. En este 2024 está cumpliendo Leo Montesinos sus 35 años de vida artística. Sería bueno que los oyentes supieran cuáles fueron los orígenes de esta persona que hoy es una artista consagrada. Yo empecé desde niña cantando en mi casa, que era visitada por todos los grandes cantantes y los grandes músicos que había en ese momento en este país. Mi papá, reconocido músico, director de orquesta, reglista, compositor, guitarrista, acompañante. Siempre estaba rodeado de música, de muy buena música y eso influenció mucho en mí. Desde pequeñita me gustó, me gustó cantar. Yo escuchaba, por ejemplo, era muy amiga de Beatriz Márquez y yo quería ser de niña como Beatriz Márquez. Después, bueno, empecé estudiando piano. O sea, cuando llegué a los 17 años, dije que quería ser cantante y que si no era cantante no iba a ser nada más. Y así entré, logré entrar al Instituto Superior de Arte y, bueno, estudié canto allí y me gradué de canto. Desde antes ya yo había empezado a cantar. Claro, ¿cómo empecé? Empecé haciendo coros en agrupaciones. Empecé como corista de agrupaciones cuando aquello también estaba muy de moda una cantante cubana, Ania Linares. Y yo era una de las coristas de la agrupación de Ania Linares. Así, eso fue en el año 89. Fueron mis comienzos en escenario, o sea, como corista. Ya en el año 91 hizo falta una cantante para ir a un viaje a México. Y allí en México, en la ciudad de Veracruz, empecé como solista. Fue mi debut como solista en un espectáculo que se hizo para representar a Cuba, para representar a nuestro país con toda la música cubana. Allí estuve junto a Jesús Ramos, más conocido como Aguaje, y Regina, que ellos tenían un dúo que se llamaba Azúcar. Y así con bailarinas de lo mismo del ICRT, así como músicos del ICRT, bailarinas también del Teatro América. Que cuando aquello tenía un cuerpo de baile muy bueno, el de ahora es igual, bueno, ¿no? Pero te digo, estoy hablando de en aquel momento. Y así fue como comencé como solista, debutando así. Después de eso, bueno, pues tuve la suerte de trabajar con todos los grandes cantantes y músicos que rodeaban a mi papá y que pudimos encontrar por el mundo. Estuve en Colombia. En Colombia, si muchos no lo saben, en Colombia se hacen más de 10 o 12 festivales al año de boleros. Empecé en México, llegué aquí, había una convocatoria para jóvenes que cantaban boleros y a partir de ahí no he dejado de participar en un festival de boleros y ese ha sido el género con el que más me he identificado. Por lo tanto, cuando empezaron a invitar cantantes a Colombia, a los diferentes festivales de Colombia, pues bueno, yo fui una de esas invitadas a participar en diferentes ciudades en Colombia donde se hacían estos festivales. Y así, todos los años, yo me iba a Colombia y tuve la suerte de compartir con cantantes de todo el mundo, incluso japoneses, que lo mismo iban a los festivales de allá, que también participaban en los festivales de aquí. Cubanas. El espacio que le invita a conocer cómo viven, cómo piensan las mujeres de esta isla. Cubanas. Leo Montesinos, mi invitada de hoy, admira y aprecia el trabajo de su padre, Rey Montesinos, conocido músico, guitarrista, compositora, reglista y director de orquesta, quien en muchas ocasiones la acompaña en sus interpretaciones. Conozco que tuviste una participación en tu vida profesional como profesora de canto, de música. ¿Cómo es esa historia? Paralelamente a todo esto de haber empezado a cantar coros, en coros, o sea, como corista de agrupaciones, también en el año 89 empecé a estudiar en el Instituto Superior de Arte, como dije. Y al graduarme, porque me gradué con título de oro, tenía derecho a quedarme trabajando. Y me quedé trabajando como profesora de canto a los actores y al mismo tiempo daba clases de actuación a los cantantes. Tuve excelentes profesores, lo mismo de canto que de actuación, y gracias a ellos pues pude quedarme impartiendo clases, cosa que me llevó a tener un sueño. Un sueño que no he podido realizar todavía, no se ha podido concretar. Yo siempre quise crear una cátedra de música popular y de teatro musical en el Instituto Superior de Arte. Eso no se ha podido hacer. Realmente en ELISA siempre se ha dado la música popular y esto del teatro musical como taller. No ha sido realmente como una cátedra, o sea, no ha sido una carrera que se estudie como tal, sino lo hacen así como un complemento. Pero bueno, todavía queda mucha vida por delante. Quizás alguien que te escuche y sea alguien influyente para que ese sueño se haga realidad, esté al tanto de ti y, bueno, puedas cumplirlo. Durante toda tu vida artística, hasta el día de hoy, también te has casado, has tenido hijos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Se dedican a la música? Tengo dos hijos, sí. Por supuesto, me casé. Me casé en el año 94 con un artista plástico, Luis Enrique Camejo Bento. Con él tuve dos hijos. Actualmente no estamos juntos, pero bueno, quedaron esos dos maravillosos hijos. Uno está estudiando Historia del Arte en la universidad y el otro está, bueno, recientemente se graduó del preuniversitario, pero es músico. Él toca bajo en una agrupación de rock. Es rockero, que aunque no tenga nada que ver conmigo el género, pero yo me siento muy orgullosa de que él se haya inclinado por esto, por la música. Toca bajo y guitarra. Él está con la agrupación Hens, que es una agrupación bastante reconocida y, por suerte, Carlos, que es el director de esa agrupación, lo aceptó y está contentísimo con mi hijo, cosa que me enorgullece muchísimo. Y bueno, lógicamente, mantenemos, tratamos de mantener la vida sobre el arte en casa. Leo, 35 años de vida para un artista es un tiempo largo. ¿Cuáles tú consideras que han sido tus mayores logros? ¿Y qué te gustaría cumplir, además de tu cátedra, en el Instituto Superior de Arte? Yo siempre quise cantar en un lugar, en un teatro o en un espacio grande, cantar para miles de personas, cosas que logré justamente en México. Y eso me sentí muy realizada con este hecho. Creo que ese fue uno de mis más grandes momentos. Otros momentos, bueno, los tengo día a día cuando canto junto a mi papá. Yo me siento muy orgullosa de mi padre, de ser hija de quien soy. Creo que es uno de los músicos que, aunque las nuevas generaciones no lo conozcan mucho, creo que es un músico que es digno de ser estudiado. Porque además es de los pocos que quedan que saben de la historia de la música y todos los días aprendo de él. Lógicamente, también días importantes, momentos importantes, mis hijos, los que vivo con mis hijos. Los días que nacieron, los días que he visto cómo han logrado ellos alguna cosa. Eso me enorgullece también. Sueños, aparte de la cátedra, hacer el disco que yo quiero y que además le guste a la gente. A veces es muy difícil conciliar los gustos tuyos con el gusto del público en general. Y ese es un sueño que tengo que quizás lo logre dentro de poco. Pues yo estoy contenta porque tú puedas lograrlo. Todo artista necesita tener una historia palpable. Y yo creo que sí, que la vas a conseguir. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Esa mujer con alma de flor Fue una realización de Alberto Arcos en El Sonido y Quien Les Habla, Aida Díaz-Chan Esa mujer con alma de flor Lleva dentro en la raíz...